Hola, qué tal, queridos atascados y bienvenidos una vez más a audio de esta. Yo soy DJ Pingüino Mix y me acompaña Luis y nada más porque de nuevo se nos volvió a perder, a extraviar a corresponsal, las trajineras, lo extraditaron. Hijo de la chingada. Tenías que abrir los vasos por el otro lado, verdad? Pues bueno, el señor ahí sí no está con nosotros. Lamentablemente sufrió un accidente, le cayó un ajolote encima el día que fue a las trajineras, entonces no pudo estar con nosotros. Ya se está recuperando, está en la cama del hospital 322-23A del Ala Sureste del Ángeles. Digo, por si sus fans múltiples de Nueva Zelanda y de no sé qué tanta madre dice ese güey. Sí, de Finlandia. Quieren ir a visitarlo, no? Si quieren, no, no, no se lo obliga a nadie. Estamos en nuestra gustadísima sección, queridísima sección de Cine y Arte Bandita. ¿Y qué nos trae el día de hoy, señor? Pues traemos un poquito la reseña de los piratas del Caribe. Yo pensé que iba a decir, traemos un poquito de resaca por los pinches lentes oscuros. No, no, no. Se le perdió Luis Miguel, ¿verdad? Exacto, se le perdió el sol. Traemos una reseña de los piratas del Caribe, la venganza de Salazar. ¿Es Lisserin? No. Es buena peli, la verdad este, como que retoman lo de principios piratas del Caribe. Es una historia, como ya habíamos contado, en donde siempre nuestro querido personaje Jack Sparrow se mete en pedos. Y uno de esos fue un capitán de la marina española, le decían el matador del mar, el cual tenía como misión limpiar los mares de la piratería. Es algo así como la PFP en Tepito, ¿no? Algo así. Y bueno, pues él logra, digamos, limpiar los mares, pero el capitán del entonces subordinado Jack Sparrow resulta herido y le deja una brújula. La brújula que siempre usa Jack. Entonces... ¿Para qué se supone que sirve esta brújula? Apunta a lo que más deseas. Conozco a muchos que esa brújula les apuntaría al área de Tables. Y entonces, lo que más desea Jack en una batalla naval contra el pirata Salazar, el capitán Salazar, es buscar escapar. Entonces, entran a una como estilo isla o, no sé, islote. Y ahí, bueno, Jack ya saben que se caracteriza por sus, ¿cómo podemos decirle? Increíbles escapes. Logra escapar, pero el capitán del barco español, que se llama la Silenciosa María, algo así se llama el barco, Silent Mary. ¿El silencio de María? No, es que... No... ¿María la muda? No, porque es un... ¿Marí Mar? No. Por cierto, el crujido que se oye de fondo son los efectos especiales que mandamos traer el día de hoy. Auspiciados por DJ Anubis, que nos hizo el favor de traernos este nuevo kit de efectos especiales. Y bueno, pues, este... El chiste está en que ese pirata fallece en de pirata, otra vez con eso. Sí, entonces es chiste, ¿no? Eh, el capitán Salazar fallece en esa isla y lo revive. ¿Cómo fallece? Choca el barco y empieza a explotar todo, ¿no? No sabemos de dónde sale el todo, la pólvora, todo el pedo, ¿no? Pero, pero... se supone que no debería haber explosiones espontáneas, ¿no? Pues seguramente es porque, bueno, dentro de ese islote... Digo, la pólvora, la pólvora voy de acuerdo, ¿no? Pero... El tipo de pólvora que ocupaban en ese entonces no era tan explosiva, ¿o sí? Pues no sé, la verdad, no sé. Déjenme viajar en nuestra máquina del tiempo como 500 años. Por cierto, para cuando ustedes vean esto, probablemente nosotros ya estemos en la segunda semana de... Del mes de diciembre. No, no es cierto. Ya se haya estrenado Superman contra... Iba a decir una grosería, pero la máquina nueva que tenemos no nos deja decir groserías. Ah, no mames. Un clip nuevo. Bueno, el hecho está en que... ¿El lecho? En este islote, esta isla. O sea, ¿cómo? ¿Eran de hierba? No. ¿Fue en fallece? Estás diciendo que era de lecho, ¿no? ¿Qué? ¿Qué coño estás diciendo? Usted lo está diciendo, ¿sí o no? Querido público. Yo estoy comiendo. No le interrumpas. Entonces, lo revive... O sea, cae una maldición sobre este capitán por su odio. Y su búsqueda... Bueno, no, su búsqueda. Él queda atrapado ahí muchos años. La única forma en que este capitán puede salir es si Jack Sparrow traiciona la brújula. Ok. Es un estilo así como la lanza de longuinos. Si tú posees la lanza, vas a tener conquistas épicas, te va a ir muy bien. Pero si se te cae la lanza, si la traicionas, corres el riesgo de morir o tus peores miedos se hacen realidad. ¿Si se te cae la lanza? Sí, la lanza de longuinos es la lanza con la que le atravesaron el costado a Jesucristo. Oh, ya. Entonces es un pedo así, o sea, agarraron ese estilo así, ¿no? La brújula funge así, entonces vemos un Jack Sparrow decadente. ¿De dónde nace esa brújula, por cierto? No se sabe, solamente hasta ahorita se sabe el que Jack la obtiene por su capitán. ¿Y ya en esta película contó la historia de cómo fue que escapó de la isla con unas tortugas? No, no, no. ¿Por fin lo cuenta o sigue con lo mismo? Sí, pero, este, bueno, el chiste está en que en esta película vemos un Jack Sparrow decadente, si era borracho es el triple de borracho y ahora se... O sea, usted está diciendo que en la vida real es el triple de borracho. No sabemos, han dicho que sí, ¿no? O sea, ¿que llevó el personaje a la vida real o...? Pues han dicho que Johnny Devin la vida real es bastante pedo el güey. Fuertes declaraciones. Pero, el chiste está en que Jack Sparrow cambia la brújula por una botella de ron y entonces puede escapar el capitán Salazar. Pero, en ese caso, ¿no habría escapado desde la película del fin del mundo una anterior? Porque le habían robado la brújula a Jack Sparrow. La habían robado, pero no la traicionó. Pues hasta cierto punto, sí. Podría ser, pero bueno, lo dejamos así. El chiste está en que sale el capitán Salazar y empieza a cazar piratas. Y, bueno, en esta película resulta ser que el capitán Barbosa es dueño, llamo y señor de los mares. O sea, él tiene su consorcio donde... Barbosa, ¿quién es Barbosa? Renta barcos a otros piratas y los piratas le dan una comisión. ¿Quién es Barbosa, güey? Pues Barbosa, el capitán Barbosa, el malo de la primera película. El que era el dueño de la perla negra. El que era la perla negra. Por cierto, ¿quién se queda con el perla negra al final del día? Bueno. Supongo que en esta película inicia y otra vez Jack tiene el perla negra. De hecho, Barbosa no es el dueño original del perla. El perla es de Jack, pero Barbosa traiciona a Jack Sparrow en una película. Barbosa se supone que era su segundo al mando. Exactamente. Y le hacen ahí, bueno, lo de rock. Exactamente. El mando del barco. Que fue cuando lo dejaron en la isla y que dice que de ahí se escapó. Se escapó a las tartugas. Entonces, el capitán Barbosa va a hacer un pacto con el capitán Salazar. De que él le va a entregar a Jack Sparrow. Y bueno, pues ahí empieza, ¿no? Las nuevas, este, ¿cómo se dice? Las nuevas, no, los nuevos personajes son dos. Es el hijo de Will Turner. Que bueno, ya se había visto en la del fin del mundo, ¿no? Sí, bueno, ya ha crecidito, ¿no? Y ya debe ser algo más dado. Si Jack Sparrow está decadente, entonces, obviamente. Y la hija del capitán Barbosa. La hija del capitán Barbosa. ¿Con quién la tuvo? No sabemos, solo se sabe que la tuvo y la... Hija. Hija. Ya crecida. Ya crecida. Ok. Me acaba de llamar la atención esta película. Entonces... ¿Quién es el personaje? No sé, no. La verdad nunca había visto a esa chica en otra película. Creo que es la primera. Esa es una chica Disney porque... Bueno. ¿Cómo es? Pues es... ¿En qué lugar se enamoró de usted? Ah, no, verdad. Perdón, me fui. Bueno, el chiste está en que esta chica posee un libro que le deja a su padre, en este caso el capitán Barbosa, el cual lleva hacia la isla donde está enterrado el dios Poseidón. Y necesitan el tridente para que todas las maldiciones del mar cesen. Entre ellas, la del papá de Will Turner, que es capitán del holandés errante. Y bueno, se embarcan en esta aventura. Ok. Ah, digamos que es mucha acción. Eh... Al final... Pues no quiero spoilearlos, pero... Desgraciadamente, el capitán Barbosa muere. No quiero spoilearlos, pero ya lo voy a hacer y me vale madres el público. Exactamente. Este... Si logran, si logran este... Que terminen todas las maldiciones del mar. Pero, se les olvidó que Davy Jones murió con una maldición, por lo cual se anula el efecto de la muerte. Y de hecho, en una escena post-créditos, Will Turner está descansando con Elizabeth Swann, después de un buen cojín. Y Will Turner sueña con Davy Jones. Entonces, probablemente, chaquetos, tengamos el regreso del capitán Davy Jones. En la saga de los Piratas de Caire. Ok. Entonces, se ve que se viene otra película. Total película más, ¿no? ¿Va a ser como Rápidos y Furiosos? Pues de hecho, nada más, estas, creo que nada más van a ser esta y otra. O sea, bueno, la que viene y otra. Si es que le quieren aumentar más. ¿Van a ser en total seis películas? Sí. Tipo Star Wars. Tipo Star Wars. Estaría muy bueno que contara la historia previa, ¿no? Pues. ¿Cómo es que Jack Sparrow se hace de Perla Negra? Porque hasta dónde sepa, bueno, Jack viene de familia pirata. De hecho, sí, el tío de Jack Sparrow es el guitarrista y cantante de los Beatles. Paul McCartney sale ahí. Pero, bueno, el... ¿Y si era su hermano? Este, era el que tenía en custodia el reglamento de los... No, su papá. Ese es su papá. ¿No es su hermano? No, su papá es este... Que tiene en custodia el reglamento de Henry Morgan. Porque es que ya ves que le pregunta ahí, ¿cómo está mamá? Yo pensé que era su hermano. No, es su papá. Él es Keith Richards, guitarrista de los Rolling Stones. Entonces, los Piratas de Caire van bien. Mientras no meten a Maluma y a una manada de ese estilo, están bien. No, pero va a salir Pitbull. Mira. Digo, por carbo podría salir, digo. Yo pasaría, solo pasaría a Don Omar. Y ya. A todos los demás a la mierda. ¿Quién sabe? No vamos a ver a Maluma cantando cuatro babies encima de la perla negra. O a alguien que quiera que esté Luis Miguel, ¿no? También, el sol. El sol siempre está ahí. A todo esto, supe que se estrenó una... Película de DC. No sé si ya puede verlo usted, señor. Ah, la Mujer Maravillena. No, no la hemos ido a ver. No ha ido a ver a la Mujer Maravilla. Bueno, por lo que me enteré, está muy buena. Nada más que no sigue como que cierta cronología. Que debería de seguir conforme a los cómics. Pero bueno, sabemos que DC... Bueno, DC... Dice... Que ha sido la mejor película que ha sacado DC hasta el momento. Tomando en cuenta la mierda de películas que han sacado últimamente, pues... Pues... Dicen que... Bueno, como ustedes saben... La Mujer Maravilla es hija de Zeus. Ella sí puede matar a Batman. De hecho, se puede hasta sacar un tiro con Superman y sin ningún problema. No, yo digo que ella sí puede matar a ese con Batman porque, pues... Su mamá no se llama Marta, güey. Bueno, sí. ¿No? Pero digo... Sí lo podría matar. Lo interesante va a ser porque yo leí en algunas de esas revistas de chismes, de la farándula, que iba a salir en futuros, en la Liga de la Justicia, iba a salir Zeus, iba a salir dioses griegos y también, pues, el regreso de Superman. Bueno, habría que verlo. Ajá. ¿No? Pero bueno... Hasta aquí va a ser todo lo que traemos. Digo... Desafortunadamente, ahorita el negocio no está para chicles. Afortunadamente, el señor sí puede ir al cine. ¿Más aún? No es una vez cada mes, o sea, lo que les traigo. Ah, usted está como San Andrés. Pues bueno, vamos a dejar esto hasta aquí. Yo soy DJ Pimulo Mix. Bien, Luis. No, no estáis. Sigue sin llegar. Nos vemos en la que viene, señores. Y recuerden, esto no fue un día de lentes. Vamos a ver. ¡Suscríbete!